Ser un buen vocero, además del liderazgo, implica desarrollar otros atributos. Ser asertivo, empático y creíble, todos inherentes a la condición de ser humano. Tener claridad del mensaje que se quiere comunicar. Saber escuchar, ponerse en los zapatos del otro para elevar el nivel de la comunicación. Y tener la seguridad de que como vocero, eres la persona que más sabe del tema sobre el cual va a hablar.